La Política La Política La Política Esto es lo único que nos queda en esta vida, Verónica A usted y a mí Tenemos que hacer de este lugar un hogar Para usted Para mí ¿Sí? ¿Me entendió? Tenemos que empezar por las camas, ¿sí? Porque aquí no hay Para poder descansar Y la cocina también para preparar algo y comer Bueno, ya veremos Manos a la obra, Verónica, manos a la obra Uno no suele pensar en ese tipo de cosas Pero ser desplazada debe ser muy difícil Sí, pero para nosotros, como dice mi papi Venen a estar aquí a invadir las calles A pararse en los semáforos con su bendito cartel Soy desplazado Solo saben pedir, no saben trabajar ni hacer nada ¿Cómo que no saben hacer nada? Acá en Bogotá no sabrán hacer mucho En un semáforo no sé parar No se puede cultivar ni nada de esas cosas Es muy diferente a que no sepan hacer nada Vaya, dígaselo a su papi y a su pastor ¿Usted cree que los desplazados no trabajan porque no quieren? Les voy a contar una cosa Los desplazados se enfrentan a un entorno totalmente distinto Su paisaje cambia Además, cuando uno llega aquí Llega a encontrarse con una cultura Que muchas veces es totalmente diferente a la de uno Además que Mire, para usted que es jovencito Es muy fácil cambiar Pero muchos desplazados llegan siendo ya adultos Gente de mi edad A la que le queda muy difícil adaptarse A acomodarse A ese mundo nuevo Para mí Fue muy fácil encontrar trabajo En este país del desempleo Pero casa Debe ser aquí Buenas A la orden Gracias, doña Estoy viniendo por lo del aviso de que arriendo una pieza Ay, qué pena Pero es que aquí no arrendamos con niños Ah, bueno Yo los pongo No te preocupes Yo los tengo aquí Ay, señor No sé para chistes Tío, disculpe, doña Es un chiste malo Eh, no, la habitación es para mí Eh, estoy barrido ¿Y usted tiene alguna referencia? ¿Alguien que la conozca? No, señora Nosotros acabamos de llegar Y bueno, aquí no me conoce nadie Yo la llamé esta mañana ¿Se acuerda? Hablamos por teléfono Yo le dije que venía Ah, sí, sí Eh, lo que pasa es que yo no me imaginaba que eran así ¿Así cómo? No sé, ¿a viste lo negra que es? Eh, diferentes, diferentes Lo que pasa es que esta mañana rendé la pieza ahí Sino que no había quitado el letrero Qué pena con ustedes es que estoy ocupada Profe, con el perdón suyo Pero son una plaga Son aburridores ¿No hay, por ejemplo, todo ese montón de venecos? ¿Por qué no se van para su tierra? Vienen a saquear, a fear la ciudad Mejor, ¿quién quiere billetes venecos? No se vuelven porque no pueden Es ganas de que los mantenga el gobierno De no hacer nada Por eso al pobre gobierno le toca poner más impuestos Para mantener a esos bajos A esos desplazados Sí, a todos esos mamertos del proceso de paz Enrique Lo peor que le puede pasar a una persona Es que la saquen de su casa, de su tierra, a la fuerza Eso es lo que pasa con los desplazados Y además A eso añadanle llegar a una ciudad como Bogotá Hostil Donde la gente lo mira a uno con indiferencia Con recelo Con desconfianza Es aquí Ya, mi amor, ya nos vamos Buenas Sí, buenas, doña Vengo por la habitación ¿Y es para ustedes cuatro? No, señora Para mí sola ¿Y usted qué hace? Yo soy maestra Bueno, eso era en el Chocó Antes de que me tocara No me diga desplazados, ¿cierto? Nosotros no le rendamos a gente desplazada ¿Sabe qué? Es difícil confiar en gente como ustedes ¿Quién sabe por allá qué estaban haciendo Y ahora se vinieron para acá? Señora, aprende a respetar, ¿oyó? No, no, mi hijito Que respeto ni que ocho cuartos Profe, una pregunta ¿Un desplazado es lo mismo que un desaparecido? Sí No, no, no No, Lucho No es lo mismo Claro que en Colombia Una víctima de desplazamiento Puede terminar siendo también un desaparecido Pero para que quede más claro para ustedes Lo voy a dejar de tarea ¿Listo? Ya, ya, ya Para mañana Desplazamiento interno Y desaparición forzada Sigue leyendo, Diego Margarita comenzó a recorrer la casa Recordando las cortas estadías Que pasó ahí En compañía de Nemesio y de Miguel Aunque se sentía nostálgica y triste Estaba llena de esperanza Pues abrigaba la ilusión De que su hijo se refugiaba allí Mira esta casa como está de caída Tenemos mucho trabajo que hacer Mucho trabajo Barrer, limpiar Mira esto Y ahora este cuarto ¿Qué habrá acá? Tocas romperlo Tocas romperlo Vaya usted, yo me he revisado Vaya y mire allá Es que hay buenos Ay 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 Esta es la camisa de Miguel Las balas no lo tocaron En mí Miguel pudo ir ¿Qué fue? ¿Qué vio Verónica? ¿Qué hay ahí? ¿Qué más? ¿Qué hubo lámpara? ¿Usted hizo la tarea de los tales desplazados? ¡Hue madre! No la hice ¡Ah! Eso le pasa por sapo Pues que hemos rápido algo de afancho Porque si no llega la papi No se asolean Buenos días chicos Uy, ¿a qué pasó? Organicen todo Vamos A sentarse Bueno, ¿quiénes hicieron la tarea? ¿Quiénes investigaron? ¿Sí? A ver, ¿quién quiere leer? Yo ¿Cuándo no es sapos? Sí, Diego no es más sapo Porque no es más chiquito Enrique, ¿tú quieres leer? No, profe Que lean ellos Se escucha más bonito su croar Lee tú, Enrique No, profe Le pido que no Amanecí con dolor de vistas A ver, Diego Lee tú Encontré datos muy interesantes Para gente como Enrique Que cree que los desplazados son una bobada Sí, profe En Colombia hay casi 8 millones de desplazados Somos el país con más desplazados En el mundo ¡Qué mentira! ¿Y entonces los benecos con eso de tal Castro Chavismo qué? Madrina, ¿y qué hacemos? Me toca seguir buscando porque pues Es que esta es la única situación que queda en este barrio, Madrina Ay, ahijado No pierda la fe Esperemos Va a ver que vamos a encontrar algo No, esta ciudad se pasa de racista Que de negros desplazados Como hubiera un pecado, hombre Esto es real, chicos Y le pasa a gente real Como Margarita A ella le pasó el de la guerra de los mil días Pero hoy Puede haber una maestra en este país A la que estén desplazando de su territorio Necesito pasarle un comunicado Que lo escuche con mucha atención Y lo maneje con absoluta reserva Ya, pero... Por el bien suyo Hágame un favor Coja sus cositas Y se me va de la región Que yo aquí no vengo Que usted me diga Cómo tengo que hacer las cosas ¿Yo qué mal le he hecho? ¿El hecho de trabajar es malo? ¿Usted cree que esto es un juego? ¿El hecho de haber elevado un centro educativo a institución es malo? Señora, a mí no me hable así Si no quiere morirse No me estrese que yo le estoy hablando de buena forma Le vengo a dar un comunicado Si no lo quiere recibir Si me va a poner peros Y me va a decir cómo tengo que hablar Y qué tengo que decir Entonces, señora Se tiene que ir de esta región O la asesino Usted sabe que nosotros acá Hacemos lo que nos da la gana ¿Entendió? Profe, ¿seguimos con Margarita? Sí, debe ser ¿Por dónde vamos? En que Margarita y la mudé Encontraron algo en el cuarto Pero nunca supimos qué Yo opuesto que fue a Miguel ¿Quién apuesta? ¿Eso agradece? ¿Será? Sí, fue a Miguel Yo leo Dale Léete Margarita y Verónica No salían del asombro Entraron al cuarto E indagaron sobre lo que allí encontraron ¿Miguel? ¿Miguel? Miguelito Miguelito ¿Soy yo? ¿Tu mamá? Miguelito ¡Ah! ¡No quieres usted! ¡No te digo quién es usted! Verónica, ¿qué hace con esa hacha? Verónica, carajo ¿Qué hace con esa hacha? Verónica, carajo Vale, no me mate, por favor No me mate, no me mate No me mate No me mate, señora, por favor Por favor, no me mate No lo puedo oír porque es sorda Entonces hágale señas o dígale algo Porque me va a matar Señora, por favor No me mate, señora Por favor Por favor, señora Pare, señora Yo soy chivita, señora Por favor Verónica Verónica ¿Qué arde eso? ¡Guárdelo! Margarita le ordenó que se deshiciera inmediatamente de ella Que la botara o la regalara Porque ella tenía un sueño recurrente En el que se afilaban unas achuelas Y creía que este sueño era una de sus premoniciones Tener cerca las achuelas era un llamado a la muerte de alguien cercano o querido Desaparecerlas era el conjuro que evitaría la tragedia ¿Usted quién es? Yo soy el negro Chivas y mi nombre de pila es Juan Coquín Soy el dueño de esta casa y vivo muy feliz aquí Quim, 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 Quim Quim, Quim, Quim del dueño, sino del que las necesita, ¿no? Siga, Marita. Hola, mi corazón. Yo para acá he venido varias veces. Hay veces cuando las niñas quedan dormidas, vengo de noche, camino todo esto. Nunca hay nadie, nunca. Yo creo que aquí toco, Marina, porque uno pagando arriendo allá, eso ya una jodedera en el moridero. Quedamos sin plata y para la calle. Eso le pasa a uno por ser negro y pobre en este país, Marina. Algo tenemos que hacer, mijo. Si no, vamos a terminar viviendo debajo de un puente. Hay la marina ahí por la vez, ¿eh? ¿Quiere ver? Vamos a la marina ahí. Cuidado. ¿Entramos? ¿Qué? Espera. Pues vamos, ¿no? Sí, profe. Lo que dice mi iglesia es cierto. Mi iglesia dice que los desplazados vienen a adueñarse lo que no es de ellos, a desplazar a otras personas que no tienen nada que ver en su pinche problema. no. Olvídese. ¿Sabe qué es lo que quieren los desplazados? Lo que queremos es reparación, restitución, que nos restituyan nuestros derechos. El más importante de todos, el derecho a la vida. Porque es que la vida es sagrada. ¿Oye? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Cheo, Cheo, espera. Cheo, se puede. Aquí podemos acomodar las camionetas de las niñas. Ahí podemos poner un corral para que jueguen. Con los tres pesos que nos queda podemos comprar las cosas que nos hacen falta y aquí podemos montar una cocina. Ay, madrina. Pues si toca, toca, ¿no? Quiere decirle que la dueña de esta casa soy yo. Yo tengo el título. Verónica, muéstrame las escrituras, el papel. Mire, este es el título. Yo soy la dueña de esta casa. Anda. Ah, bueno. Señor Chivas, ¿usted está solo en esta casa? Sí, 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 estoy solo. ¿Seguro? Bueno, solo, solo, solo no. Por aquí viene mucha gente y se acomodan donde pueden. Vagamundos como Yoda, miselas de la noche. Pero generalmente estoy yo solo, sí. Y entre esos vagamundos, como usted dice, hay un joven Miguel. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál joven? El que tiene la ropa ahí en el cuarto. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, ¿qué? Pues que sí, que hubo un joven por aquí, pero que ya no está. ¿Ya no está? No. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de tukituki, señor? Esa palabra no existe. ¿Cómo que no existe? Mire, aquí en mi chividiccionario dice que es una frase futurista, que significa que alguien baila. Mire, señor, yo no le entiendo lo que usted dice. Por favor, explíquese. Pues vea que cuando yo vine a ocupar esta casa, me rodeaba por aquí y todo, pero no podía ocuparla. Una vez un joven se me adelantó. ¿Jóven? Sí. ¿Y cómo era él? Bueno, era muy introvertido, muy callado. Casi no se relacionaba con nadie. Y yo lo veía así como muy, como muy liberal, muy inteligente. Bueno, ahora que usted se ríe, se parecía un poquito a usted. Ay, Verónica. Sí. Verónica. Es Miquel, es Miquel. ¿Y le dijo su nombre? No, 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 nunca me lo dijo. Ya le digo, era muy introvertido, muy callado, casi ni salía. Cuando nos encontramos por aquí se asustó muchísimo. Bueno, duró un par de semanas. Inclusive pensé que era como su amiga esta, la inhablante. Pero luego, luego, luego se lo llevaron. ¿Se lo llevaron? ¿Y quién es? Pues los oficiales, los godos estos. ¿Los conservadores? Sonica, se lo llevaron. ¿Y usted sabe qué pasó con él? Sí, claro. Sí, claro. Pero a jóvenes militantes del Partido Liberal, incluso niños. Hay que acabar con los retoños o si no, nunca lograremos acabar con esa plaga, decía. Y volvió una práctica común, el fusilamiento masivo de jóvenes. Ay, señor, mire, yo no le entiendo esa forma de hablar que tiene usted tan rara. Hable bien, ¿sí? Pues que a él y a otros 20 jóvenes liberales se los llevaron por allá, para las nieves y los fusilaron. En las nieves, el fusilamiento cayó en la cacería de pichones. ¿Cacería de pichones? La que tiene una forma de hablar muy rara es usted. ¿Qué es eso de cacería de pichones? Eso se llama asesinatos sistemáticos de Estado. Falsos positivos solamente para dar resultados. Margarita sentía que el corazón se le iba a salir por la boca. Estaba muy ansiosa. Pedía en silencio para que el joven del que hablaba Chivas fuera otro y no Miguel. O que si era Miguel al que habían atrapado, hubiera logrado escaparse de nuevo. ¿Usted vio a los fusilamientos? No, yo por allá no me acerco ni loco. No sea que les dé por ponerme frente al paredón y vea. No, no, no. ¿Y sabe de alguien que haya estado ahí? A lo mejor el padre Almanza, sí. Él fue el que los confesó antes de que los fusilaran. Y usted lo conoce. ¿Conoce al padre Almanza? Pues claro. Pero vea, señora. Yo estoy seguro, muy seguro, de que ese joven del que usted dice cayó en la cacería de pichones esa. Ay. ¿Será que usted me puede llevar donde ese padre Almanza? Margarita fue en busca del padre Almanza, guardando la esperanza de que le dijera que Miguel se había escapado. Que nunca estuvo frente al pelotón de fusilamiento. Pero no fue así. El padre Almanza buscó en el libro de registro y, evidentemente, entre los muertos aparecía Miguel Gutiérrez Villaquirá. Hijo del suboficial Nemesio Gutiérrez y de la educadora Margarita Villaquirá Haya, oriundo de Fusagasugá y con 19 años de edad. Margarita tenía razón. La guerra se extendió a través de los años y corrieron ríos de sangre. Hasta el punto de que hoy somos un país que ostenta el título de ser el primero con desplazamiento interno en el mundo. Y el primero con desaparición forzada en América Latina. País de locos. El anterior programa fue financiado por los años y corrieron ríos de sangre. El segundo programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.